La canta-ta surgió como un juego, porque todo lo que hacemos en el coro con los chicos surge como un juego. Es la única manera de conectarnos con la alegría. Llegamos al año del cincuentenario, que por una razón lógica tenía una consistencia muy especial. Había que formar en el año del cincuentenario algo que nos representara a todos, pero que también pudiera exhibir lo que en estos 23 años de proyecto cultural habíamos logrado brindarle a la sociedad en la que vivimos. En la plaza no se podía creer cómo se fue armando, silla por silla, llegada de chico por chico, los músicos afinando, maestros llevando chicos de un lado para el otro. Y bueno, cuando se largó el primer acorde y ya fue un tobogán de notas, música, alegría... Uno, dos y ¡vamos! Me lo cruzo a Ariel López y le digo, tengo una idea que puede ser una catástrofe o un éxito. Lo más probable es que sea una catástrofe. Yo le redoblé la apuesta porque él pensaba hacerlo con los coros y yo automáticamente le dije, ¿cuántos colegios tenemos? 50, 30 alumnos, son 1500 coreutas que van a cantar la cantata de Berazategui. Y obviamente Andrea también, como Ariel López, me dijo que sí, que le encantaba la idea y esto surge de todo lo que venimos haciendo siempre en Coro de Niños, ¿viste? En Coro de Niños los conciertos están estructurados, tema, narración, tema, narración, tema, narración... Todo hilado, todo tiene un porqué y se genera mucha magia. Seguimos escribiendo las cosas que se nos ocurrían, siempre como un juego, a veces en casa, tomando la leche, a veces acá. Y bueno, la magia se creó porque las palabras se juntaron, Edgardo les puso música y un buen día tuvimos la cantata. Yo escribí para cada uno de los integrantes, el que tocaba dos notas, el que tocaba cinco, el que podía tocar cuerdas al aire, el que toca un poco mejor. Entonces las obras se fueron estructurando y surgiendo a partir de las posibilidades y los recursos de los chicos que la integraban, que la integran. Y tratar de explicar que lo que cantaba estaba insertado dentro de una gran música que no era que cantaban todo el tiempo y decían, bueno, y ahora empieza la canción Limonero, sino que tenían que cantar en su momento con la entrada de un director de orquesta, lo cual también era una experiencia nueva. Y bueno, y tratar de transmitirles ese entusiasmo y esa cosa de que lo tenían que vivir como algo único porque quizás en todo el resto de su vida no volvieron a cantar con una orquesta. Bueno, la cantata tiene como objetivo fundamental, más allá de lo artístico, esta inclusión de chicos de escuelas públicas y privadas, participando de un coro en el cual son profesionales, pero a la vez con un amateurismo total, los profes de música lo han trabajado en las aulas, más allá de Edgardo y de Andrea, que son los profesionales del tema. La experiencia que tengo con la cantata fue magnífica, ya que desde la parte musical hay mucha alegría, muchos mensajes muy positivos para los chicos y con los cuales hemos trabajado un montón en el análisis de la letra. En estos 50 años redondea y culmina un ciclo de trabajo mancomunado entre la Secretaría de Cultura, la Educación No Formal y la Educación Formal. En este caso todos juntos pudimos realizar un producto y regalárselo a la comunidad de Berazategui. Era la primera vez, al menos en el distrito de Berazategui, que se hacía un evento de este tamaño. Pablo, ¿Qué pasa si juntamos la Orquesta Escuela? O sea, integrada por estudiantes de música, más chicos de la escuela que canten en una obra que es dedicada a Berazategui. Fue una fantasía, ¿no? Está compuesta por chicos no profesionales que hacen el esfuerzo de venir semana a semana acá y a estudiar con sus maestros particulares y con Edgardo. Es una orquesta hecha acá en Berazategui. Con sus virtudes y sus deficiencias, lo que nosotros hicimos fue tratar de registrar eso lo mejor posible. Creo que es la unidad que Berazategui buscó a través del tiempo. Hubo trabajo, pero hubo mucha alegría, sobre todo cuando la compartimos con los chicos y vimos que funcionaba. Estaba laburando con la computadora y estaba viendo un recital que me había comprado de Paul McCartney en Liverpool. Y uno de los temas que hace fue Un Día en la Vida, A Day in the Life, que me sorprendió. Bueno, es de los dos, pero nunca lo había hecho. Y digo, uy, qué bueno que está esto. Entonces dije, voy a escribir el coro de Un Día en la Vida. Escribí el coro. Bueno, empecé a escribir eso, lo orquesté, lo orquesté de acuerdo para la orquesta de Berazategui, y después para adelante y para atrás fui escribiendo y armando la obra. La canción de El Limonero nos define. El Limonero es muy conmovedora y emociona mucho. Y creo que emociona tanto porque remite a la familia, a los patios, al encuentro. La cosa es tener una idea, una buena idea. Un poco más complejo es ponerla en práctica y lo más difícil de todo es sostener en el tiempo esto. A veces proponemos una semillita y el hecho de que se sume la orquesta, el coro de adultos, no hace otra cosa que engrandecer y aumentar cada cosa. Y las cosas van surgiendo, se van enriqueciendo, enriqueciendo, enriqueciendo hasta la cantata. Ahora, para hacer la cantata necesitas una infraestructura, un equipo inmenso. No es lo mismo, digamos, tocar en vivo y que se haga una grabación en el concierto, que la emoción pasa por otro lado, a, digamos, estar sabiendo que está siendo registrado en el momento, ¿no? Y que todos somos como un equipo y responsables de lo que está saliendo. Y si, no sé, uno dice, si llegan a parar por mi culpa, me muero. Sabemos que todos estamos trenzándonos en un mismo proyecto y realmente es una unión y un conjunto de fuerzas. El equipo técnico de la parte de luz y sonido y escenario es fundamental. Mi compañero Pablo fue el encargado de toda la técnica, conexiones y grabación en sí. Yo fui como oficio ese día como microfonista y ahora entre los dos estamos trabajando en la mezcla, conjuntamente con Pablo y con Elgardo Palota, que es el que tiene la palabra final de cómo tendría que sonar esto, más allá de las idas y vueltas que le planteamos nosotros. Pero él es el que decide cómo se tiene que escuchar esto. Me acuerdo en el primer ensayo de la cantata, cuando me encuentro con los participantes de la orquesta, habían cinco, seis, siete alumnos que habían sido de chiquitos alumnos acá en la Escuela de Música. Los chicos acá, por ellos me satisface hacer este trabajo. ¡Mucho sole, estrella y campo! ¡El bello bajo el cielo! ¡Santa luz del limonero! ¡Fa a dinero! ¡Dame un paso! ¡Dame un paso! ¡Gracias! 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 Vivir acá en Berazategui es muy particular porque tiene su propia identidad porque la gente es muy particular porque de alguna manera tiene una manera de ser única aquí la gente tiene tiempo tiene tiempo para estudiar, para relacionarse para preocuparse por el otro los lazos entre amigos son muy fuertes porque hay muchos lugares que albergan momentos para estar con amigos En plena crisis teníamos 47 ollas populares casi 40.000 vecinos dándole de comer y nosotros no tapábamos un pozo, no cambiábamos una lamparita pero generábamos centros culturales periféricos 12 centros culturales periféricos crecieron y yo creo que de ahí en más se fueron generando cosas tan importantes como el coro Yo empecé en el 85 con el coro de niño con una guitarrita y 10 pibes algunos de esos 10 pibes que empezaron el otro día tocaron, por ejemplo la flauta número uno es mi primer alumno de coro además de todos los músicos, cantantes, coreutas que se formaron había que lograr lo mismo que había que lograr en la sociedad de Berazategui El coro significó rescatar ciudadanos con vocación que estaban metidos en todos los barrios y que encontraron en el coro ese espacio que necesita la gente para desarrollar algo que tiene adentro La construcción que vayamos haciendo día a día nos dé la posibilidad de tener un Edgardo Palota, un Andrea Martinolli, un Peñalba un coro de niños, un coro de adultos para que cuando Berazategui cumpla 100 años la cultura es lo que haya hecho perdurar esta marca que hemos dejado ahora en los 50 y que sin ninguna duda la cantata de los 100 años deje reflejado ¿Por qué Berazategui es un pueblo oculto? Una palabra es suficiente para abrir las puertas de esta ciudad amada ¿Saben cuál es? ¿Por qué Berazategui es un pueblo oculto? Gracias.